De mi corazón, volvemos con nuestra humilde lectura del libro de los médiums, un libro escrito por Allan Kardec y los espíritus. Hoy vamos a reflexionar sobre la siguiente pregunta. Un ratito. Bueno, ¿el ambiente en que se encuentra el médium ejerce alguna influencia sobre las manifestaciones? Bueno, respuesta de los espíritus. Los espíritus que rodean al médium lo ayudan en el sentido del bien o en el del mal. Pregunta. ¿Los espíritus superiores pueden vencer la mala voluntad del espíritu encarnado que les sirve de intérprete, así como la de aquellos que lo rodean? Respuesta. Sí, cuando les parece útil y de acuerdo con la intención de la persona que se dirige a ellos. Ya lo hemos dicho, algunas veces los espíritus más elevados pueden comunicarse gracias a un favor muy especial. Pese a la imperfección del médium y del ambiente, pero en ese caso estos se mantienen completamente ajenos a ello. Pregunta. ¿Los espíritus superiores tratan de orientar las reuniones banales hacia objetivos más serios? Respuesta. Los espíritus superiores no van a las reuniones donde saben que su presencia es inútil. En los ambientes de escasa instrucción, pero donde hay sinceridad, nos presentamos de buen grado, aunque solo hallemos instrumentos deficientes. Con todo, no vamos a los ambientes instruidos donde predomina la ironía. Y ahí es preciso hablar a los ojos y a los oídos, y esa función compete a los espíritus golpeadores y burlones. Es conveniente que las personas que se jactan de su saber sean humilladas por los espíritus menos sabios y menos adelantados. Pregunta. ¿Los espíritus inferiores tienen prohibido el acceso a las reuniones serias? Respuesta. No. Algunas veces acuden a ellas con el fin de aprovechar las enseñanzas que se os imparten, pero permanecen en silencio como atolondrados en una reunión de sabios. Bueno, en el próximo episodio reflexionaremos sobre la siguiente pregunta. ¿Es necesario ser un medium para atraer seres del mundo invisible hacia ti? Bueno, terminamos nuestra lectura de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Dios los bendiga a todos. Besitos. Hasta.